Desde mi persona, de forma muy especial, y por supuesto desde la persona del presidente del Género Deportivo Fútbol Club, directiva, afición y todos los que componemos esta familia, pues daros la enhorabuena por el grandísimo éxito por segundo año consecutivo de estar en primera andaluza, cuando empezamos el año pasado esta andadura, en un filial. Para nosotros un orgullo y un honor tener un filial de esta categoría, de esta calidad, y bueno, nombrar por supuestísimo especialmente a Francis por el trabajo inconmensurable que ha hecho, a su cuerpo técnico al completo, a Juan Carlos Ramírez desde la coordinación de la cantera y bueno, de todas las personas que componemos este club, para mí es muy especial, tremendamente especial, porque bueno, como sabéis, esto fue una idea del proyecto nuestro que nace en el 2017, y bueno, era una de mis miras y una, como director deportivo del club, una de mis pretensiones y uno de mis sueños. Daros la más sincera enhorabuena y a partir de ahora estaremos en contacto para futuras reuniones de cara al futuro inmediato. Un abrazo a todos.